Vamos a reconocer dos ideas fundamentales. Por una parte, la lealtad que hoy se ha manifestado en esta reunión, lealtad, en este caso, de la ciudad de Elche, de todas las ciudades que componemos, que articulamos el número más importante porcentual de valencianos, y, por supuesto, también la lealtad que ha demostrado el Consejo en esta reunión, que ha demostrado el propio presidente, para coordinar, para poner en valor y, sobre todo, para establecer líneas de futuro. Y, en segundo lugar, la esperanza. El pueblo de Elche, como alcalde, lo podemos afirmar al que claro, nos sentimos escuchados. Nos sentimos escuchados por un consejo, por un presidente, que quiere solucionar problemas y que viene aquí, fundamentalmente, a solucionar problemas. Así que, desde la gratitud, desde el reconocimiento de esta reunión y de esta herramienta para que la lealtad y la esperanza sean una realidad permanente en estos próximos cuatro años, nosotros manifestamos una vez más nuestra mano atendida y manifestamos una vez más nuestro reconocimiento a la institución pública que aúna a todos los valencianos, siempre buscando el bien común. Muchísimas gracias.